Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de algo que a muchos les interesa, pues hablaremos de la fecha de salida del Dreamly Soccer 2023. Así que espero que les guste mucho la idea de este video, que me apoyen con su like, y suscripción en caso no lo estén. Sin más que decir, comencemos. No te pierdas las incidencias de cada uno de los encuentros más importantes, en UAM Fútbol. Recibe información al instante de los hechos más destacados del fútbol, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más. Podrás ver partidos de ligas internacionales. Para no perderte de nada, la aplicación te notifica cuando pasa algo relevante. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, lo mejor de todo es que es totalmente gratis, y lo puedes tener tanto en dispositivos Android como iOS. Mucho se ha rumoreado sobre la posible fecha de salida del nuevo DLS 23, y una de las dudas que más frecuentan es que si este saldrá antes, durante, o después del Mundial de Qatar 2022. Tomando como referencia los tres últimos lanzamientos del Dreamly Soccer. El DLS 20 salió el día martes 10 de diciembre del 2019. El DLS 21, se publicó el 3 de noviembre del 2020, día martes. Y el último Dreamly Soccer, DLS 22 salió el día miércoles 8 de diciembre del año pasado. Si nos fijamos bien, es costumbre que los Dreamly Soccer salga los meses de noviembre y diciembre, más frecuente aún, salen días entre semana, no salen fines e inicios de semana. Ahora, bien, el Mundial de Qatar inicia el día lunes 20 de noviembre, y finaliza el día 18 de diciembre. Que el nuevo DLS salga esta última semana de octubre, lo veo un poco complicado, por lo que acabamos de decir que frecuentan salir entre los meses de noviembre y diciembre. Para el mes de noviembre aumentan muchas posibilidades de que se publique el juego. Entonces hay grandes posibilidades de poder tener el DLS 23, antes de que inicie el Mundial. Y esto ayudaría mucho al juego, más si este trae referencias a la cita mundialista. Para el último Mundial de Rusia 2018, la referencia que se tuvo en el juego, en aquel entonces fue que salieron cartas especiales de jugadores que estaban participando en el mismo, incluso algunos aumentando su nivel considerablemente. Lo mínimo que esperamos para el Mundial de Qatar son algún tipo de carta especial. Que tengan un nivel mayor al que se puede conseguir normalmente, es una de las propuestas. Por otro lado FTG perdería ganancias si el DLS 23, sale después que finalice la cita mundialista. Así que salga para después del 18 de diciembre lo veo casi descartado. Entonces las fechas que existen más posibilidades de salir en lo personal es en cualquier semana del mes de noviembre. Si es así prácticamente ya estamos llegando a la fecha de publicación. Ahora lo que nos toca es esperar para cuando haya algún comunicado oficial por parte de los creadores del juego. Y para finalizar como muchos ya se habrán dado cuenta, los jugadores subieron ese valor, sin incrementar ningún punto a su media. Esto nosotros ya lo predijimos hace un tiempo atrás. Si quieres conocer que otras cosas van a pasar para el lanzamiento del DLS 23, da click aquí. Sin más que decir, me despido. Adiós.